Música Es impresionante, la primera vez creo en la historia de Nuevo Chimbote con tantos pueblos, con tanta participación de todos los sectores de Nuevo Chimbote Esto no hace más que reafirmar el compromiso de seguir trabajando de que vamos por el camino correcto Música Vamos a seguir trabajando, creciendo para que este Nuevo Chimbote sea un mejor lugar para vivir y donde todos los que estamos acá que queremos esta ciudad, vamos a seguir comprometiendo para convertirla estoy seguro en una de las ciudades más importantes del norte del país Gracias Porque Nuevo Chimbote es bienestar para todos